Buenas tardes Buenas tardes y bienvenidos a este acto en homenaje a los profesores don Félix Lazo, Liñán Juan de Matevico, Rodríguez y Ignacio Moreno Garzón que nos dejaron en el pasado Primero quiero agradecer al director de la escuela y a su equipo de dirección el haberme invitado a presidir este acto en honor, en homenaje a estos tres profesores a los cuales eran muy estimados por toda la comunidad universitaria y a continuación se va a realizar una semblanza de cada uno de los profesores y para ello tiene la palabra don Manuel Bumán Castaños que hará la semblanza del profesor Félix Lazo, Liñán que no se va a realizar el profesor Félix Lazo, Liñán Nació en Beas de Granada el 28 de marzo de 1948 Pasó su infancia en el Farge Con posterioridad pasa a Lorca donde estudia maestría industrial Y cuando ya es maestro industrial viene a Granada y estudia en esta escuela Bueno, empezó en la escuela de... En la escuela primitiva que había, que era donde está ahora el Instituto Hermenegildolán Y allí empezó la escuela de aparejadores a funcionar Y allí se matricula y hace la carrera de aparejador Conocido antiguamente como aparejador, después arquitecto técnico Y hoy día pues ingeniero de construcción, etc. Félix termina la carrera en la segunda promoción en el curso 1971-72 Yo conocía bien a su hermano Gerardo, que está aquí presente Y que es un extraordinario ajustador Y que estaba trabajando en la Fundición Castaños de mi familia Donde yo estuve también trabajando desde 1967 E incluso algún verano anterior hasta el año 1978 En que desapareció dicha fundición Félix acaba la carrera y empieza a trabajar como técnico en estructura En Fundición Castaños Que se dedicaba no solo a fundir hierro y aluminio Sino que también era taller mecánico y taller de estructura de acero Al principio siempre me consultaba Félix todo Y estaba pegado a mí Hasta que un día, a don Emilio Castro Nos encargó todo lo que de estructura de acero Llevaban los entonces llamados Museos de la Alhambra Cuyo proyecto era del arquitecto conservador de la misma Don Francisco Prieto Moreno Y que eran cubiertas, o sea, cerchas con sus correas Y algunas vigas de celosía en las plantas de uso bajo la cubierta Donde el proyectista no quería colocar pilares en la mitad del ancho de la nave Aquello era una obra de responsabilidad Larga en el tiempo, pero sin demasiadas complicaciones técnicas Viendo que era lo que podía afianzarlo en su trabajo Le dije sin más que yo no quería en principio saber nada de esa obra Y que si tenía algún problema que me lo comentase para resolverlo conjuntamente Que toda la obra era suya Que él tenía que calcularse Porque en aquella época los proyectos venían sin cálculos ni historia Él tenía que calcularse la viga, la cercha y todas las cosas Y que si tenía algún problema que me lo comentara Entonces Félix no tenía que dedicarse más que a dicha obra Calculando, despiezando y vigilando su elaboración Tanto en el taller como en el montaje Esta acción, por mi parte, fue lo que le permitió soltarse Afianzar sus sólidos conocimientos y tener fe en sí mismo También fue la obra que le proporcionó un accidente laboral O al salir de una de sus naves en la ejecución de la obra En una rampa de no más de un metro de ancho de madera Paralelo a uno de los muros de cimentación Un palo del andamio andaba un poco salido de sitio Y ocupando parcialmente el ancho de la rampa Félix no lo vio y se pegó un buen trastazo en la cabeza Que terminó sangrando La cosa no pasó afortunadamente a Mayores Y le permitió aprender que en la obra no se puede ir mirando solamente al suelo También yo aprendí en otra obra que jamás se debe andar para atrás Como hace el Fandy corriendo Porque al hacerlo así, sobre el techo de la oficinilla de una nave Para intentar ver la alineación de una viga carril colocada sobre pilares Y cuya colocación había obligado a hacer perforaciones en dicho techo Pues cuando iban dando para atrás para intentar mirar la viga desde más lejos Pues me metí por un agujero y me quedé así, colgado en el agujero Y todo esto raspado con los trozos de la bovedilla y tal Y evidentemente también aprendí a que en una obra jamás se debe andar para atrás Nunca en la vida Si hubiera llegado al suelo, pues me habría pegado con las chapas de rigidización De las placas de ancaje del Pilar Y no me hubiera escapado sin alguna fractura El 20 de septiembre de 1975 Tuvo lugar su boda Y siempre me acordaré de ella por dos razones Fue el mismo día y mes en que yo me casé, aunque distinto año Y al estar padeciendo yo una úlcera sangrante de estómago Y mandarme el médico a casa de mis padres para que me curara Sin pensar en problemas de trabajo, ni hijos, ni nada El primer día que salí fue precisamente a la boda de Félix Tras transcurrir 20 días encerrado por orden facultativa Después de la boda volví a encerrarme de nuevo y así me curé de una úlcera importante Cuando no existían ni ranitidina ni omeprazole O sea que solamente a base de estar tranquilo Leyendo libros de historia y una alimentación adecuada Se me curó la úlcera Y tan es así que el médico que me estaba viendo Estaba realizando su tesis doctoral Y creo que en dicha tesis aparece El caso este de curarse totalmente de una úlcera sangrante Sin ningún tipo de medicación ni nada parecido Y así anduvimos junto a Félix y yo hasta 1978 En que Fundición Castaño se fue en su actividad Entonces Félix montó una cooperativa taller de estructuras metálicas Donde recuerdo que construyó el pabellón polideportivo del Colegio de los Padres Escolapia Y una piscina elevada en la cubierta del edificio Las Petunias de Almuñeca Con posterioridad Félix pasa como arquitecto técnico a la Diputación de Granada Y es contratado como profesor de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Impartiendo conmigo la asignatura Estructuras Arquitectónicas de toda la carrera El 28 de febrero de 1986 Aparece en el Boletín Oficial del Estado La convocatoria de una plaza La número 71 de la convocatoria De profesor titular de Escuela Universitaria En el área de Mecánica de Medios Continuos Y teoría de Estructuras con el perfil de Estructuras Metálicas Y en el centro Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Granada En el tribunal de dicha plaza Boletín de 12 de agosto de 1986 Aparezco yo como secretario del tribunal Que preside don Miguel Ángel San González Catedrático de Estructuras De la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla Ese verano La familia Lazo estuvo en Almuñeca Donde Feli y yo preparamos a conciencia la lección que debía impartir en el transcurso de la oposición Trató sobre conexiones semirrígidas en estructuras porticadas metálicas Y aplicación del método de Croa a su cálculo El tema resultó espectacular y la actuación de Feli impecable Obteniendo la plaza por unanimidad del tribunal Desde antes de su toma de posesión Hasta su fallecimiento Fuimos vecinos de despacho y mucho tiempo compartimos El mismo número telefónico Y por fin Conseguimos que la universidad nos pusiera números telefónicos distintos Para no tener que estar golpeando con los puños El tabique de separación entre despachos Si no queríamos salir al pasillo Abrir la puerta del despacho del vecino Y ver si estaba él dentro de ese Cuando se fundó el Departamento de Ingeniería Civil Feli fue su primer secretario De 14 de mayo de 1993 A 14 de mayo de 1997 De las publicaciones realizadas por Feli He encontrado en la red la siguiente La oficina técnica del taller de construcciones metálicas Detalles constructivos Este libro fue editado por la Diputación de Granada en 1986 Y luego tiene aquí cuatro libros más Que está realizado Con una profesora de aquí de la escuela Y los libros estos son Problemas de estructura arquitectónica 1 y 2 Autores Feli Lazo Liñán y Francisca García Rodríguez Los mismos autores son Problemas de nudo rígido y hormigón armado También rehabilitación estructural De Feli Lazo Liñán y Francisca García Rodríguez Y por último Problemas de resistencia de materiales Y estructuras metálicas El 25 de abril de 2008 Tras comer en el bar de la escuela Y marcharse a su casa Fallece instantáneamente en su domicilio Dejando un hueco y un impacto en la escuela Que todavía dura Feli, que nos espere por mucho tiempo allá arriba Gracias Muchas gracias Gracias, profesor Guzmán A continuación tiene la palabra Don Ildefonso Navarrete Martínez Que realizará la semblanza Del profesor Juan de Mata Vico Rodríguez Excelentísimo señor rector Queridos compañeros y amigos Estimados alumnos y público asistente Yo no debería estar aquí Le correspondía a mi amigo y compañero Antolino Que por motivos familiares graves No puede estar con nosotros Ante la urgencia surgida Me encuentro en el papel de suplente Así que desearme suerte Afortunadamente cuento con el borrador Que Antolino estaba preparando El cual Procedo a leer sin censura Ni ornato Y dice así Ayer lunes De vuelta a Granada Pasé como otras muchas veces Por Solera Un pequeño pueblo De la Sierra de Máginas De Jaén Cuyo único sentido para mí Es el de ser el pueblo de familia De nuestro querido compañero Juan de Mata Vico De Juande Conocí a Juande hace 12 años En el mítico año 2000 Me lo presentó el entonces El director de esta escuela Don José Jiménez Benavides Al que recurrí Para pedir apoyo Y formar un grupo de investigación Por aquellos entonces Yo pasaba muy duros Y aislados momentos De cambio En lo profesional Y tengo que confesarles Que el conocer a Juande Fue para mí Como el empuje Que definitivamente Necesitaba En lo profesional Y en lo humano Porque Juande Si alguna característica tenía Era que no podía separar Lo profesional De lo humano Como no podía ser menos Juande De momento Se integró en nuestro pequeño Y por aquel entonces Incipiente grupo de investigación De la mano de otros compañeros Como Joaquín Pasolas Pepe Rodríguez Montero Y José Luis Piqueras Gracias a todos vosotros Por presentarme A este gran amigo Desde mi punto de vista Juande tenía tres características Que lo hacían ser Una persona ideal Para la investigación Era inquieto y ambicioso Quería saber más y más Idear nuevos proyectos Conseguir nuevas metas Cada vez más y más altas No se conformaba Con lo que sabía Y a la vez Era persona perfeccionista Le gustaba hacer las cosas bien A veces Hasta niveles De desesperación Para el que esperaba Resultados A corto plazo En el grupo de investigación No solo nos resolvía Todos los problemas técnicos Del laboratorio Sino que se presentaba Que su presencia Perdón Literalmente Nos alegraba la vida Jamás trasladaba Sus problemas al laboratorio Todo lo contrario Trataba de apoyarte En todo lo que estuviera En sus manos Para resolver Sus propios problemas Tenía además Algo que se debe esperar De un buen científico Su generosidad Juan de era generoso Hasta niveles insospechados Tengo que confesar Que recurrí A él Siempre que tenía Un problema En lo personal Así como cuando tenía Una dura y difícil Decisión que tomar En lo profesional Era mi persona Elegida para ello Juan de no solo me animaba Sino que me daba Soluciones En lo docente Los alumnos eran su aliado Su objetivo Su pasión Le gustaba enseñar Era generoso Y lo que sabía Lo transmitía Todo un ejemplo Y tengo que asegurarles Que de construcciones Arquitectónicas Sabía No todo eran virtudes Por supuesto Fumaba mucho No dormía a veces Se preparaba Las exposiciones De los congresos Hasta en el último minuto Tardaba en responder A los mails Tardaba en corregir Los exámenes Y las prácticas Dedicaba demasiado tiempo Al trabajo Defendía sus ideas Morales y políticas Hasta niveles A veces demasiado polémicos Y sé Y se me dormía Como copiloto Nadie es perfecto En lo profesional Quiero destacar Tres hechos fundamentales Que lo hicieron único Como profesor Arquitecto técnico De esta escuela Fue el único profesor De esta escuela Que ganó la oposición A habilitación nacional De titulares De escuelas universitarias Por oposición Ante un tribunal En Madrid No por concurso Presentando los papeles De los méritos Chapó Se quedó al borde De leer su tesis doctoral Que con tanto cariño Realizó durante años En el ámbito De la emisión acústica Para el diagnóstico De uniones Viga Pilar Le faltó solo Tener tiempo Para escribirla También iba a pedir Este año Su primer sexeño De investigación Que injusta Es la vida Era el único profesor Arquitecto técnico De esta escuela Que hizo dos largas Estancias internacionales De investigación Una en Buenos Aires A la que le animé Una y mil veces Para que se formara En la técnica De emisión acústica Para la realización De su tesis doctoral Y otra En la prestigiosa Universidad de Delaware Estados Unidos En uno de los centros De investigación De mayor prestigio internacional En el ámbito De los materiales Compuestos avanzados Y es de este último momento Del que guardo Quizás mis mejores recuerdos En lo humano Con Juande Y su familia Cuando hace un año Aproximadamente Y con motivo De las 53 conferencias Norteamericanas De emisión acústica Visitamos a Juande A su mujer Ana Y a su niña En su fantástica Casa estilo norteamericana En la Universidad De Delaware Jamás olvidaré Además de su espectacular Conducción Por las calles De Nueva York Toda una elección Meses después Fui yo el que se fue De estancia De Estados Unidos A la Universidad De California Los Ángeles Donde La que le escribía Un email De auxilio En el que Como en muchas otras veces Le pedía socorro Por ciertos problemas Motivados Por la falta de dinero Para continuar Con la investigación En el grupo Esto que voy a leer A continuación A modo de cariñoso Recuerdo A mi amigo Juande Es la respuesta Que él me dio Y refleja Su enorme gana De superación Ante los problemas Textualmente El correo dice Antolino Por aquí las cosas Siguen igual Ana pasa la vida En el hospital Y yo con la niña A todas horas Menos mal Que nos ayuda también Mi hermana Y otra gente Otra cosa Una vez que se adoptó El acuerdo De posibilitar El acceso A doctorado De los arquitectos Técnicos Con máster De 60 créditos Estamos esperando A que nos manden La carta de pago Para hacer la matrícula De la tesis Estoy muy contento De cualquier modo Como no encuentro Tiempo para meterle mano En serio A la redacción final De la tesis No sé para cuándo La podré rematar Pero sigo fijándome En la fecha De febrero-marzo Por supuesto Que me parece Indecente Reducir Algo De los 500 euros Del sueldo De Cristóbal Me dice Joaquín Que la empresa Debe alguna mensualidad Pero que espera Que sigan abonando Lo pactado Otra cuestión Es que sea suficiente Y que sin duda Será a costa De materiales Y equipos También necesarios Lo de buscar Nuevas fuentes De financiación Va a ser complicado Esto es un desastre Y no tiene pinta De que vaya a mejorar El otro día Estuve en Sevilla En una comisión De evaluación De resultados Y liquidación De subvenciones De la Junta Para proyectos De investigación De la última convocatoria Y nos terminamos Despidiendo Con un triste Hasta nunca Me viene de nuevo A la cabeza La idea De montar una empresa Ya sabes Para financiarnos Con nuestra propia ciencia Y o nuestras habilidades También sería interesante Pensar en preparar Alguna patente Además En un momento dado Podría incluso Hacer alguna colaboración Con obras De nuestra universidad A través de la OTRI Para todo el dinero Que revierta En el grupo La verdad es que Me gustaría poder contarte Cosas divertidas Y agradables De oír Pero no me viene Ninguna a la cabeza Te sigo echando de menos No solo por mí Sino también por ti Para poder echarte una mano En alguno de los follones Que tienes por aquí ¿Verdad que allí en Estados Unidos Se vive con otro ritmo Y de otra manera? No termino de saber Exactamente el por qué Pero sí sé Que he hecho de menos El tiempo que pasé allí En la universidad De Delaware Con Ana y mi hija Si no fuese por lo que es Me iba a visitarte Mañana mismo a California Disfruta todo Lo que puedas Un abrazo Tu amigo Juan Bien, hasta aquí Lo que me ha pasado Y Qué retrato más acertado Es la sensación Que me ha dado a mí Cuando Cuando lo he leído A día de hoy Me cuesta recordar El momento lejano En que Juan Y yo nos conocimos Es como si De alguna manera Siempre hubiera formado Parte de esta escuela Vernos por los pasillos Café a deshoras Reuniones improvisadas De amigos Clases fuera de clase Y sin embargo Recuerdo con precisión Uno de esos acontecimientos Cotidianos Sin importancia Que constituyen Mi última Y más emotiva Memoria de Juan Yo salía de la escuela Y él estaba Bajo el porche Fumando Maldito cigarrillo ¿Qué tal Juan Pues mira Hablamos de nuestras cosas Lo de todos los días Esa continua conversación Pospuesta Bueno Mañana nos vemos Y al día siguiente Había fallecido Aún hoy Me cuesta comprender Que no nos viésemos más Que ya no tendría Ese café pausado Esa tertulia improvisada Ese cigarro largo Y esa compañía familiar En resumen Contar con su bondad En silencio La edad nos hace valorar Los bienes escasos La vida El vivir El morir Los amigos Hoy para mí Reviven recuerdos De estos queridos amigos Félix Ignacio Y Juande Que son homenajeados Y es una ocasión Para que hablemos de ellos Y es bueno Para que así Al menos Estén más cerca En la memoria Muchas gracias Muchas gracias Profesor Navarrete A continuación Tiene la palabra Don José Antonio Benavides López Que harán La semblanza Y don José Luis Torón Reyes Que harán la semblanza Del profesor Ignacio Moreno Buenas tardes a todo el mundo Yo venía muy tranquilo A decir unas palabrillas De mi amigo Ignacio Y a Luisa ya me está entrando Un poquito de nervio ¿No? Lo voy a intentar Aguantar Yo estoy aquí Porque entre los miles De amigos Que ha tenido Ignacio Moreno Yo he tenido la inmensa suerte De compartir con él Durante más de 25 años Durante más de 25 años Los mejores momentos de mi vida Junto al que era Ignacio Moreno Alia el Marqués Ese título No le viene de herencia Sino que se lo pusieron Unos cuantos amigos Y evidentemente su mujer Por su forma de llevar la vida ¿No? De disfrutar la vida Durante mucho tiempo Nos llamaron la pareja De la Guardia Civil Pues estábamos todo el día juntos Incluso algunos sábados y domingos Nos citábamos para ir de excursión Recuerdo una anécdota Que a él le encantaba Y es que un día Que habíamos quedado Para ir de excursión Empezó a llover Y me dice Oye José Aunque son las 8 y media De la mañana ¿Por qué no nos vamos Y nos tomamos Unas habas con huevos fritos Ahí a hueto Por supuesto que nos fuimos Y disfrutamos un montón No he conocido jamás Seguro que vosotros tampoco Una persona más feliz Más divertida Y más cariñosa Que nuestro amigo Ignacio A Ignacio no le vale La frase esa de Amigo de sus amigos Pues era amigo De todo el mundo Era una persona inteligente Trabajadora Constante Organizada A veces Pero sobre todo Era listo Era listo Como el hambre Era astuto Era ocurrente Además De muy bamberro Recuerdo una vez Que un compañero Le dijo cariñosamente Ignacio Estás más gordillo Ignacio le dijo Jocosamente Ya Dice Pero tú estás Más feo Más calvo Y más viejo Y yo no te digo nada Os podría contar Mil y una aventuras Todas divertidas Durante las clases Los viajes de campo Las conferencias Y las cervecitas Que nos echábamos Por la noche Cuando nos echaban Ya los bedeles De aquí de la escuela Algunas de ellas Simpáticas Como las que nos ocurrieron En Cádiz Una vez que tuvimos Que tuvimos que dar Una conferencia En el colegio Que salimos del hotel Por la noche A tomarnos algo Y aquello estaba Pues muy solitario Y digo ¿Para dónde vamos? Ignacio ¿Para dónde vamos? Y dice Ve pasar una moto Con dos chicas Y dice Síguela Esa noche Nos lo pasamos genial ¿No? No porque estuviéramos Con ellas Nos encontramos Con los alumnos ¿No? Esa misma noche Nos ocurrió Algo fantástico Y es que Había que llevar A unos compañeros A su casa Y nos dejaron El coche Ignacio se ofreció Para llevarlo En un todoterreno Que tenía uno de ellos Y resulta que Cuando nos despedimos En la puerta De la casa Pues al entrar En el coche Empezó a zonar La alarma Tuvimos que recorrer Todo Cádiz A las tres de la mañana Con la alarma Del coche Hasta que llegamos A donde estaban Los otros compañeros Gracioso fue también Un día Que estábamos dando Una conferencia Y una de las Participantes Había salido A tomar café O algo Y el teléfono No paraba de sonar El móvil Dejamos que se parara Volvió a zonar Dejamos que se parara Y a la tercera Cogió el teléfono Y dijo ¿Estaba Periquita? Y dice Ahora mismo Está en la ducha A la semana siguiente Se presentó el marido Para ver quién eramos Este sí que era Guardia Civil Recuerdo otra anécdota Muy graciosa De él En el que Nos invitaron A dar una conferencia A Linares Sobre documentación gráfica De minas Y cómo restaurarla Y Ignacio Pues había estudiado francés Y no sabía mucho inglés No sabía por lo menos Pronunciarlo Y estuvo repitiendo Durante toda la tarde Y toda la noche Dos frases Dos palabrejas Que eran Minimcomputer Para que le saliera bien Y Environment Software Y estuvo así Toda la tarde Total Que al día siguiente Que le tocaba ya Dar la conferencia Se le olvidó No supo decirlo Sin embargo Pues Era cuando Linares Estaba pasando Unos malos momentos Por el tema Del cierre De la Suzuki Y Y se le ocurría A Ignacio decir Que Nosotros no estábamos allí Para dar una conferencia Sino que estábamos Para apoyar Y colaborar Con nuestros amigos De Linares Aquello fue apoteósico Todo el mundo Se levantó Y se puso A hacer palmas Y Ignacio Se puso Colorado Y nervioso Que no sabía Ni por dónde Dónde Estaba Lo cierto Es que Aunque no los tenemos aquí Yo aún no me lo creo Yo todavía pienso Que Ignacio está en su casa Y que no puede venir Ahora mismo Los que hemos vivido con él Aún lo tenemos muy presente En todo momento Y sobre todo Sabemos Que durante el tiempo Que estuvo con nosotros No desaprovechó Ni un solo momento Fue mi maestro De topografía Él fue quien me animó A que me presentara Como profesor asociado Pero sobre todo Fue maestro Mi maestro de la vida Me enseñó Mucho El arte De ser feliz Tengo que decir Una cosa De Ignacio Y es que Si en algún sitio No conocían a Ignacio Era en los talleres De reparación De cualquier electrodoméstico Coche, moto O cualquier otra cosa Su auténtica pasión Era arreglarlo todo Tenía auténtica pasión Por arreglarlo todo Aunque algunas veces No cuidaba mucho La estética Ahí tenemos algunos ejemplos Con mucho pegamento ¿No? Por el despacho Han pasado cámaras de fotos Faros de coches Sillones con las ruedas rotas Trípodes, etcétera Recuerdo una anécdota En la que Por su afán De arreglar Lo mejor posible Los velcros De los trípodes Y al ver Que había Unas correas De perro De oferta En la ferretería Pues se trajo Un manojo De correas De las cuales Todavía siguen funcionando Es decir Que es el único sistema Con el cual Se pillan Los trípodes Claro está Que al mes siguiente Tuve una llamada De gerencia Del gerente Para que explicara Tan extraña compra Era tal Su afición Por reparar las cosas Que durante su estancia En el hospital El último día Que fui a visitarlo Pues me entregó Un papelito Recortado Que es este En el cual Me indicaba Cómo se tenían Que arreglar O cómo se tenía Que fabricar Unas fundas Para guardar Las miras topográficas Ya que van todas Sueltas En cargo Que aún está pendiente Querido amigo Ignacio Siempre te echaremos De menos Y me despido Con una frase tuya Que definía Muy bien Tu forma de ser No hay cosa Por urgente que sea Que no pueda esperar Dos años Así que siguiendo Tu enseñanza Lo de las miras No sé si lo terminaré Este año O el que viene Muchas gracias Amigo Ignacio Por todos estos años Excelentísimo señor Rector Señor Director De la Escuela Técnica Superior De Ingeniería y Edificación Señor Presidente Del Consejo Andaluz De Aparejadores Arquitectos Técnicos Ingenieros de Edificación Profesores Familiares Alumnos Es difícil decir Unas pequeñas palabras De Ignacio Siendo un gran hombre Cuando José María Cueto Me dijo Que si quería hablar En este acto Gracias No lo dudé En ningún momento Pues para mí Es un gran honor Ya que no solo hablo En mi nombre Sino creo En nombre de todos Mis compañeros Pero la verdad Que cuando me puse A escribir No sabía por dónde Empezar Profesor Compañero Amigo Fue todo Todo Han sido muchas Las horas que he podido Disfrutar de su compañía En sus clases Como alumno Y como monitor De la asignatura De topografía Y fotogrametría Muchos los ratos De trabajo Pero también Los de risa Y compromiso Con sus alumnos Con su humor Tan particular Consiguió formar parte De nuestras vidas Ganándonos el corazón Hago hincapié En su empatía Y complicidad Con el alumnado Siempre estaba A la altura De lo que solicitaban Su ayuda Solo decir Que era un gran hombre También tuve la suerte De ser alumno De Juan de Mata Del cual Guardo el mismo Recuerdo en mi corazón Su entusiasmo Su preocupación Por la docencia Su cariño Con los alumnos Combinado todo Con la tradicional Fotografía De todos De toda la clase Al final de la asignatura Muy buenos recuerdos De Félix No tuve la suerte De ser su alumno Pero me consta Que fue un gran docente En nombre de todos Los estudiantes Y enemigos propios Muchas gracias Muchas gracias Profesor Benavides Y profesor Tolón A continuación Se va a proceder A la entrega De una placa A los familiares De los profesores fallecidos Para dar lectura De los profesores fallecidos Tiene la palabra El director De la escuela Técnica superior De ingeniería De edificación Familiares De don Félix Lazo Liñán De la escuela De la escuela De la вс災 Familiares de Cuantemata. Familiares, Ignacio Morino. Perdona, en este motivo, homenaje. Yo, las únicas palabras que puedo decir es que el Consejo Andaluz se adhiere a este homenaje con los tres profesores. ¿Por qué? Porque consideramos que son ejemplos que, desgraciadamente, han desaparecido, pero que han hecho profesión, no solamente por su actitud, por su capacidad, por su preparación, por su cariño, sino por todas las compañeros y compañeras que han tenido a los alumnos y que ellos lo han disfrutado directamente y después nosotros como profesionales. El pequeño homenaje, el recuerdo que adoptamos en el Consejo Andaluz es de todos los andaluces, representados por su presidente, aquí está el presidente del Colegio Granada, Miguel Castillo, y fue en sesión plenaria reciente, especialmente porque no podemos olvidar a esas personas que le hemos tenido tan cerca, que algunos lo hemos disfrutado más o menos, y que ya no están. Yo tuve la suerte, y no voy a hacer semblanzas de ninguno, porque creo que los compañeros que lo han hecho, lo han hecho espléndidamente. Pero tuve la suerte de conocer a Félix Lazo, en mis primeros comienzos de profesional, lo conocí profesionalmente en obras porque siempre acudíamos a él cuando teníamos problemas complicados en estructura. O sea, acudíamos a él y acudíamos a… perdón, no está, al profesor Guzmán, que estaba por aquí. Es decir, acudíamos a ello siempre. No obstante a Manolo también, todavía, todavía, cuando… si hay algo siempre que pensamos en él. Ya en Félix no podemos pensar. A Juan de Mata no lo conocí profesionalmente, lo conocí como profesor de la escuela y en múltiples reuniones, y alguna que otra cerveza. Es decir, no tuve la suerte de compartir profesionalmente nada con él, pero sí bastante a nivel familiar y sobre todo con Ana. Mi recuerdo. Y de Ignacio… no puedo hablar. Me perdonó. Fue mi compañero. Tuvimos la suerte de vivir juntos. Él vivía en la planta sexta y yo en la cuarta, en Martínez Campos, cuando éramos muy jóvenes y demasiado traviesos todos. Y fuimos compañeros de estudio, acabamos en la misma época. Es decir, siempre hemos estado juntos. Es decir, no puedo decir nada más. Perdonadme. Muchas gracias, José Alberto. Tiene la palabra José María Cueto, director de la escuela. Bueno, yo me voy a permitir que me vaya al atril, quiero estar lejos, quiero intentar, si puedo, bueno, pasar este trago. No sé si llegaré al final, ¿no? Espero que sí. Excelentísimo, señor rector. Magnífico. El año pasado, en un acto donde fin de curso yo me despedí, prácticamente diciendo ya, va a ser la última vez que como rector venga este centro. Me equivoqué, como en otras muchas cosas. Y, por supuesto, ha venido unas cuantas veces más. Le agradezco su presencia en este acto porque quiero comentar, y yo que se vea el interés que nuestro rector tiene en estar presente, que yo le comenté hace un tiempo que en el acto de closura de curso del patrón estaba incluido este homenaje que estaba previsto desde que la última Junta del Centro se aprobó la concesión de esas placas que se van a descubrir una vez que terminemos este acto. Él me dijo que teníamos interés en estar en ese acto, en este acto, concretamente, pero que el día de la closura de curso, el día del patrón, no podía estar aquí. Estaba, o con su deberes, que era estar en Córdoba o por ahí, estaba haciendo una turné de remate, y entonces me dijo que si había alguna opción de modificar la propuesta que teníamos hecha. Yo dije que sí, que buscaríamos fecha, y por eso ha sido sacarlo del programa que teníamos al principio para hacerlo así. Antes de seguir, si puedo, felicitar, darle la renuncia buena también, o darle la renuncia buena. Quiero agradecer al presidente del Consejo Andaluz que, en el momento en que se le dio la información de lo que queríamos hacer, se pusieron mano a la obra, dijeron que sí, que están dispuestos a que el Consejo tuviera su detalle, su presencia, como así ha sido. Conseguir agradecerle tanto al Consejo como al Colegio nuestro de Granada. Decía que nuestro rector tenía interés en estar presente, y uno de los motivos, él dirá lo que tenga que decir ahora después con su intervención, pero que tenemos una persona que ha sido el primero homenajeado, que era nuestro querido amigo y compañero, Félix Lazo, que estaba muy relacionado con otro amigo íntimo y de su equipo, que fue nuestro amigo, querido compañero gerente, don Florentino Santos. Donde, cuando estábamos aquí y hablábamos de temas que surgieron en la escuela, automáticamente mi amigo Félix, y amigo de todos, decía, no, no te has cuidado, que me voy a hablar con el gerente. O sea, que cuidadito, que mi amigo el gerente, mi amigo el rector, y mi amigo el del periódico, que era más segosa. Ya nos tenía puestos a todos en funcionamiento. Entonces, tenemos que andar más tiesos que una vela. Entonces, yo de verdad agradezco a don Francisco González Lodeiro, su presencia aquí, y bueno, esta es su casa, no hay que decir otra cosa. Las semblanzas se han hecho, y yo no voy a añadir nada más nuevo, de los tres profesores, compañeros, amigos, muy amigos, dos de ellos, porque con Juan de, realmente yo tuve también menos relación, porque entró después que nosotros. Pero yo creo que don Manuel Guzmán ha hecho sus semblanzas y se ha quedado en el tintero muchas más cosas que él quería decir. Lo que pasa es que yo sé que la emoción lo embarca y que no ha querido perfectar en más situaciones que Ignacio quería decir. De Ignacio, de Félix, siguiendo más o menos, el orden, era mi amigo. Era una persona compleja, complicada. No era amigo de todo el mundo, pero el que era su amigo, o de quién era ese amigo, era su amigo para los restos. Le costaba trabajo abrirse. Y muchas veces cuando decía, es que es muy duro, es que tal, es que es muy introvertido. No, no, dale un poco de cancha, dale un poco de juego, ábrele tu pecho y tu corazón y se entrega totalmente, en cualquiera de los aspectos de la vida. Tenía dos debilidades. Para mí, tenía muchas más. Capricho mucho, como de las motos, que tenía ahí su sótano lleno de Vespas, de Montesa, Impala y otras, y las Bultacos, ¿no? Tenía dos temas que eran. Sus padres, sus padres y su familia, antes, o sea, a partir de que fallezcan en ese traje de accidente, y luego una, que era su ojito, que era su Paola. Le guste o no le guste. Y dejaba plantado el resto, si es necesario, porque su hija le llamó por teléfono, papá, que venga por mí, que tengo que ir a comer. Así era nuestro amigo Félix. Desprendido, comer solo. O sea, puedo decir que, bueno, que todo aquello que tuvieron como consecuencia del accidente donde fallecen los padres, automáticamente pasa a su hermana para que cuide de su marido, que se queda parapléjico, y ahí está. Se desprende de todo. A cualquier amigo suyo le ha dado la vida. Es difícil llegar a él. Y había que tener mucha paciencia para soportarle muchas de sus cuestiones. Es decir, que a mí, a las ocho de la mañana, un domingo, venía a mi casa, en la última época, es decir, vamos a tomar café, a ir a pasteles, a la becí, y luego, a las nueve o a las diez, vamos por churros para que tu mujer tome churros. Así era. Le da igual la hora que fuera. Yo lo sé, como profesional, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Está dicho, y si no está dicho, quien no lo conociera, pues era una persona que si fuera, hubiera sido médico, yo diría que tenía un ojo clínico, que hubiera sido mejor especialista. Tenía una visión profesional de cualquier situación que se le planteara, que automáticamente veía, se posicionaba, veía aquello y decía, no, esto no es problema estructuralista, esto es la consecuencia de que por ahí va a hundarlo y que ha habido una situación por aquí y que se ha hundido de esa manera. Que bueno, Félix, ni una cata ni nada, que no me hace falta. Efectivamente, empezaba la obra y ahí aparecía una tarjeta de hace ya 50 años donde se había fracturado y eso había producido y provocado ese asentamiento, o ese asiento, no asentamiento, ese asiento que tenía ese elemento. él era una persona muy comprometida con lo que hacía, sobre todo a nivel docente, y lo ha pasado muy mal. Es decir, que lo pasó muy mal. Muy mal porque cuando llegaba, sobre todo la época de exámenes, solamente quien lo conocía tenía que ver dos cosas. Una heridilla que le salía en el labio y una resácea que le pillaba toda la cara. Nervioso, tenso. El motivo de, me diría, José María, es que hay que ver, que mira, que mira los exámenes, mira lo que tengo y resulta que tengo que superar a todo el mundo. Pero si sé lo que hace, si aquí se han equivocado, pero es que en vez de ponerme tanto, me ha puesto cuánto. Y le dije, pues mira, pues revísalo. Si es que no puedo, porque resulta, resulta. Y un técnico no puede pasar eso. ¿Por qué no puede pasarlo? ¿Y qué hago? Pues tú verás. Entonces, esos eran los peores momentos que él tenía. Tenía una cosa que yo jamás he sido capaz de hacer. Con grupos, como teníamos, yo de Manuel estaba aquí, de 180 o 200, 200 y pico alumnos, se sabía los nombres, virtudes y situaciones de cada uno de sus alumnos. Me dejaba maravillado. Con las fotos más preciosas que teníamos ahí, en el jardín de mi casa, con mi señor esposa, donde él, bueno, tuvimos muchas gracias, sobre todo al final, los últimos 10, 15 años, muchas, muchas, donde él me llamaba y me decía, José María, tengo un problema en mi casa, en la casa nueva, y quiero que venga a ver si me ha hecho una mano. Porque yo, si tenía algo, era algo habilidoso con el tema de manualidades. Y entre esas estaba la arbañilería también. Y tenía fisuras en su valla y me decía, está. Y estamos ahí, en plena faena, y nuestra querida amiga Paqui, que lo acompañó en el último año, me decía, Paqui, tú, veis, le traes una cerveza y le traes dátiles. Como postre, porque se ve que a mí me gustaban los dátiles, pero una cerveza no es para los tapas, de tapas los dátiles. Pero, nos ponemos ya real aquello y él al la vía. Yo me traje faena, con mi puerta, con mi revuelto, y decía, tú, José María, ¿y tú por qué sabes esto? Y yo por qué no lo sé. Esas son las expresiones de Félix. Y yo por qué no lo sé. Y tú por qué lo sabes. ¿Qué te lo enseñó a ti? Desde chiquitillo, pues yo cogí una palustra, empezaba hacer esto y practicaba. Pues yo también me gusta hacerlo, pero así sentado, así puesto. Él nos agachaba para coger las puertas, porque eso era trabajo mío. Bueno, de esas cosas podemos contar infinidad de cosas. Luego tenía su amigo, él era más amigo de un barrendero, de un fontanero, y de su amigo sobre todo, de su amigo Bicarbonato, no tiene apellido, Miguel, era Miguel Bicarbonato, no lo ha sido Manuel, era el Bicarbonato. Ya está. Lo llevaba a todos lados y era el que realmente nos enseñó a soldar. Yo recuerdo cuando Félix entró en la escuela, pues entró un año después que nosotros, que nosotros me refiero a un grupo amplio donde estaba Ignacio, donde estaba Manolo, donde estaba Antonio Velasco, donde entró un año antes también, que nosotros, él entró y entró en la sección de metales, en el laboratorio. y ahí fue cuando nosotros empezamos a aprender que existían una serie de cosas que se llamaban ensayos no destructivos y que servían para localizar defectos, fallos, en estructuras, sin que tuviéramos que romper aquello a ver qué es lo que encontramos allí. Me acuerdo que él, con su amigo, y yo lo conocí, Miguel Bicarbonato, nos enseñaron a soldar. Más de uno tuvo que pasar después de una semana de baja porque nos habíamos quemado la vista de no saber poner la careta bien puesta. Y empezamos a hablarnos de aquello que eran los ultrasonidos. ¿Se han visto qué es? ¿Para qué sirve esto? Y los líquidos penetrantes. Y entonces, cuando, junto con Juan Pedro también, estaban en aquella época en ese laboratorio, en esa sección de laboratorio, empezamos a ver cosas diferentes de lo que aquí habíamos estado viendo. Podría estar hablando muchísimas cosas, pero yo creo que todo se ha dicho y que, bueno, para mí, Félix sigue siendo Félix, yo lo sigo viendo todos los días, prácticamente, fue muy bordo el palo. Yo, el día que murió, habíamos estado tomando cerveza, efectivamente, como decía, don Manuel, he tomado cerveza ahí fuera, en la, esa, la última llamada que tuvo Félix en su teléfono es la que me hizo a mí. Yo me enteré estando en un paseo por el Albaicín, iba ahí arriba, por el Sacolmonte, me llamaron a las seis de la tarde, ha pasado esto, yo me quedé me quedé de piedra como los que hablamos todos, ¿está claro, no? Y ahí, una de las fotos que salía antes, que había puesto del principio, esa que se ve con la bata, y esa es una foto hecha dos días antes de que falleciera, y era él como era, y no hay que darle más vueltas, era Félix, y era Félix para sus amigos, y era Félix para sus enemigos, y no con todo el mundo estaba bien, sino que con él, que él creía que debía estar, porque si no, lo repelía, automáticamente. Entonces, hay que entenderlo, y una persona que hay que entenderla, y que hay que quererla, como era, no como nosotros quisiéramos que fuera, sino como él era, y hay que aceptarla como después. En cuanto a Juan D., bueno, pues decía que yo con Juan D he tenido menos relación, porque entró también después, en el 97, he tenido menos relación, pero la relación que he tenido con Juan D ha sido una relación muy, muy, muy intensa. Porque, como se ha dicho, realmente lo que había dejado escrito Antolino, que de aquí, bueno, pues ya hemos la operación de su padre que está bastante grave, quiero decir, que se volcaba, que no hay que verlo, cómo era, cómo era esa humanidad de persona. Vivía, para su alumno, sé también, positivamente, que el día que falleció, esa madrugada que falleció, y esa noche, hasta última hora, había estado contestando que nuestro amigo Ignacio, de Fonso, de Fonso, decía que tardaba en contactar los correos, y puedo decir que esa noche, concretamente, había estado respondiendo a correos de alumnos que le llamaban para resolver dudas, hasta las 1 o 2 de la mañana, era como era, una persona que vivía, que vivía para la enseñanza, que vivía para la formación, que vivía para sus alumnos, que vivía para su familia, totalmente, que se cortó su vida en un momento, o excursión, 50 años, no es para que la niña se muera, está claro, y Ignacio tiene una vida tan llena, tan completa, con tanta ganas de seguir para adelante, ya que estaba trabajando en su tesis, que estaba a punto de presentar su tesis doctoral, que estaba trabajando en la investigación, concretamente, con nuestro candidático de estructura, Benavén, que estaba ahí, y ahí se quedó, trabajando sobre unos temas importantes de movilidad, y, bueno, pues aquí está el ejemplo, nuestra Ana, nuestra Anita, que ahora nos va a delitar con una de sus canciones, que no ha costado trabajo, que lo haga, y, ¿qué puedo decir más? Lo que se ha dicho, es decir, que es totalmente entregado a sus alumnos, a sus familias, y a la profesión, y a la formación. Ignacio, bueno, sí, Ignacio, qué voy a decir que no se sepa, no se haya dicho, está claro que la intervención de José Antonio Benavides lo ha retratado fielmente, yo quiero decir que fuimos, recién terminado aquí, montamos la primera empresa, el primer estudio, lo montamos entre Ignacio Moreno, Manolo Martínez Rueda, y un servidor, y la calle en Plata de Eugenia. Allí, en ese momento, se hizo una distribución de trabajos, cada uno qué es lo que debería hacer. Manolo y yo nos quedamos más o menos en el estudio, y cuál trabajo que a nuestro amigo Ignacio le venía estupendamente, la calle. Pues entonces, él se le, se le nombró el representante oficial del estudio para que captara el trabajo de la calle, lo traía, y nosotros, supuestamente, lo trabajábamos, lo teníamos. Bueno, es una persona especial, es una persona que, bueno, su cara solamente dice cómo era, cargable, dedicado, deformado, de, yo tuve, no sé si la suelta o la desgracia de verlo en la última semana cuando ya se bajó a UBI, estuve con él, en la habitación con Luisa, con Luis, también, y era Ignacio, era Ignacio, era totalmente la persona que habíamos conocido con sus chistes, con su broma, algo molesto porque ya estaba un poco conocido, pero era él, pero era él y hasta el final yo creo que ha seguido siendo él, Ignacio. Nuestra relación, pues desde que empezamos aquí a estudiar y después a trabajar juntos hasta, resulta después, pues también nos relacionamos por medio de su mujer, de Almería, yo de Almería, prácticamente calle Colindante donde vivíamos, relación entre familias y muchos viajes que hemos hecho en nuestro buchecillo mini o 600 donde nos íbamos a llevar a Luisa a Almería. Relaciones, de cumpleaños, de los vídeos que tengo por ahí, me parece una cuestión de montar vídeos donde vosotros erais coquillos. Es una sensación muy fuerte, muy íntima, yo lo echo de menos, como todos, pero que bueno, que se nos ha ido, que creo que va a estar presente y que yo no voy a seguir hablando porque no quiero otra vez volver a llorar porque no, porque está conmigo, los tres están conmigo, lo tengo en mi memoria y lo que hay que hacer es vivir de lo que ellos nos han enseñado y no quiero alargaros más la vida ni el rato y seguimos con el acto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y que bueno, que lo recordamos con mucho cariño. gracias. Muchas gracias. José María, yo seré breve, pero primero quiero felicitar a la escuela por esta iniciativa de recordar a los profesores que no nos han abandonado y es importante muchas veces hacer estos actos primero porque la familia sepan también el afecto que les teníamos, los tenían a estos profesores y a otros miembros de la Comisión Universitaria, la universidad, pero por otra parte es también recordar que estas casas de estudios se han hecho a fuerza del trabajo de ellos. La universidad muchas veces parece una institución fría, pero no es cierto, hay una gran familiaridad y hoy se han visto en las intervenciones que ha habido de las personas que le han hecho la asemblanza del director y del presidente del Consejo Andaluz, de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, el afecto que se les tenía a estas personas que gracias a ellos han construido, se ha ido construyendo la universidad y es importante mantenerlos en el recuerdo, incluso de alguna manera mantenerlos en el recuerdo vivo en las aulas, en los pasillos, donde se haría conveniente porque ellos de alguna manera han sido referentes para la universidad. Muchas veces los estudiantes no conocen ni ven a las personas, pero a veces hay que explicarles quiénes son esas personas que han estado al frente y que han hecho posible su formación y la universidad. Yo por eso me felicito a la escuela por esta iniciativa y por eso quise estar también presente en este acto. No podía, como ha dicho José María, el día en que se hacía la clausura de curso pero sí podía un día después. Y es cierto que a los tres los conocí, los conocí bien, pero quizás con Félix fue con el que tuve más relaciones por esa amistad común que teníamos con Florentino García Santos. Hombre de carácter fuerte y duro, pero en el fondo como he dicho tanto la persona que ha hecho la semblanza Benavides y esto, perdón, Guzmán, como José María era una persona que luego cuando estabas con él ya tomando una cerveza tenía otro carácter. Realmente a los tres, a Juan también, Juan de Mata también le conocí bastante a través de Ana María y Ignacio por supuesto que también siempre le veíamos con sus gracias su vida tan alegre que tenía y los tres fueron grandes profesores y profesores que dejaron a esta escuela y hicieron funcionar con mucho protagonismo. Por eso quería estar aquí presente y agradecer la invitación y que la escuela modificara el día en que hacía el homenaje a estos profesores para poder acorrer. Como ha dicho pues Alberto pues es posiblemente de los últimos actos que hago como rector. espero que hoy tengamos un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y que finalmente la rectora pues pueda ser nombrada si no digo hoy o mañana por lo menos la semana que viene al principio y por tanto ella tomará posesión. Yo dejaré siete años y medio de mandato que puedo decir que han sido para mí una de una gran satisfacción y se lo agradezco a la comunidad universitaria que en todo momento me ha apoyado en unos años muy complejos pero que han conseguido que esta universidad siga para adelante. Y este es el mejor homenaje que podemos decir a nuestros compañeros que han fallecido que lo hacen con relativa frecuencia llevamos un mal año que hoy mismo enterramos a otro profesor también vinculado con arquitectura y que tenemos que enterrar esta tarde a las siete. Pero ayer falleció otro pistola de arte verdaderamente la subida a San José al cementerio se está convirtiendo en algo demasiado habitual para desgracia nuestra. Por tanto no quiero mucho insistir más sino sencillamente agradecer a la familia darle el pésame aunque sea tarde aunque sea en otro momento pero sí decirles que estarán en nuestro recuerdo estos tres profesores que fueron personas que dieron su trabajo en esta universidad y le hicieron avanzar mucho más. Nada más agradecerle su presencia y antes de descubrir las placas que van a dar nombre a las aulas donde los profesores fallecidos realizaron su labor docente tendremos unos temas musicales interpretados por Ana Vico Martínez hija de Juan de Mata y por José Manuel Santiago Suárez. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.